Llegamos a Puerto Madryn y quien nos recibe en Puerto Madryn son estas dos ballenas y ballenatos que los están viendo todos los que están en Puerto Madryn desde acá desde la costa. Porque las ballenas se están por ir en pocos días. Pero miren, a ver, vamos a ver si las podemos ver para ustedes porque se van moviendo. Allá las vemos, mirá. Seguramente ustedes van a poder verlas porque todo el mundo empezó a acercarse a la costa. Están a tan solo 20, 30 metros, no más de lo que es la costanera de Puerto Madryn. La gente lo está viendo directamente desde los edificios. Es impresionante ya uno cuando entra a Puerto Madryn y ve este mar divino se emociona. Pero cuando ves las ballenas, ¿qué piensan, chicos? Excelente. Todo el día viendo ballenas de aquí de la costa. Impresionante. Ya se tendrían que estar yendo. Pero sin embargo nos están dando este espectáculo. Divino, la verdad. Es inolvidable esta vista que tenemos en Puerto Madryn. Ayer estuvimos haciendo todo lo que es el embarcado y por lo menos 4 o 5 estaban dando vuelta ahí con su ballenato. Es divino, fue. Divino. La teníamos ahí nomás. Somos de Buenos Aires. Saludos a nuestra familia, mis hijos a todos y bueno, que la estamos pasando re bien. Me encanta. ¿Y están siguiendo el viaje en DTN? No. No, no, no. ¿Están de vacaciones? Estamos de vacaciones, sí, sí, sí. ¿Pero conoces los viajes que hacemos? Sí, todos los vemos. Siempre los vemos, ¿cómo no? Todos los días, eh. Ah, ahora que están de vacaciones no están mirando, pero van siguiendo los viajes. Siempre, siempre, siempre. Seguimos los viajes del norte, de todas partes que van ustedes. Y mirá dónde nos encontramos. Mirá, de casualidad, de casualidad. Yo digo, cuando estabas haciendo la cabalgata, ay, digo, esa chica, ¿cómo va a quedar? Porque, viste, ahí iba... Cuando llevé la urna en Molulo, en Jujuy. Ay, ay, es todo eso, sí. Así que los felicito a DTN. Los felicito a todos. Chicos, sos una brava, ¿eh? Ay, gracias. Adelante, nomás. Seguí, seguí. Algo, saludos a mis hijos. ¿Tus hijos? ¿Dónde están tus hijos? Mis hijos están en Martínez, otros en Flores, este... Así que, bueno. ¿Me estarán viendo? Marcos, Mariel, Analia y Florencia. Cuatro. Ahí está, ¿te estarán viendo? Y algunos trabajan, no sé. Si no, no pasa nada. En YouTube ponés TN en vivo y lo ves. Quedan las 24 horas. Te agradezco. Chau, chicos. Si te lo perdés en vivo, no hay problema. Te metés en nuestras redes sociales, te metés en YouTube. ¿Cómo andas? Perfecto. De vez que te vimos en Gaiman. Es verdad, nos cruzamos en Gaiman. Claro, ayer. Y ahora estamos acá en la costanera de Puerto Madryn viendo ballenas. Divina, divina, la verdad. Hay ballenas, hay una más cerca del muelle y otra que se ve más acá, más cerca nuestra. Dicen que están desde las 9 de la mañana dando vueltas y vueltas y vueltas estas ballenas con sus ballenatos. Estamos de alguna manera dando este espectáculo para toda la gente de Puerto Madryn y los que estamos en Puerto Madryn. Sí, es hermoso. Trajiste tu cámara. Traje la cámara, pero no la puedo enfocar bien porque está ras del agua, no sale. Ah, claro. Está saliendo. Hace un ratito no paraban de hacer piruetas, pero ahora están de alguna manera como descansando. En un ratito van a ver como de nuevo comienzan a hacer piruetas. Mirá, seguramente ustedes lo están viendo. Mirá, yo la veo. Sí, sí. Ahí está. Debe estar con el ballenato. Claro. Allá se ve, mirá, mirá, mirá. Muy cerca del muelle. Está muy, muy cerca del muelle. Esto realmente nos sorprende. Muy, muy lindo. Porque uno siempre piensa que para ver ballenas tiene que embarcarse, ir a Puerto Pirámides, pero estamos en Puerto Madryn. Eso es Puerto Madryn, Patagonia, Argentina. Y vos, de alguna manera, sos un privilegiado. Ah, la imagen del dron. Porque él tiene su parador acá, en la costanera de Puerto Madryn. La imagen del dron de Cimes, ¿qué se ve? Se ve a la ballena, al ballenato. Ahora sí que ustedes son privilegiados. De pura naturaleza, agua pura, cristalina y la naturaleza en toda su expresión. Paula, bellísima imagen del dron. Eso es Puerto Madryn. Eso es Puerto Madryn. La naturaleza hablando. En cuanto vos venís a Puerto Madryn, ¿sabés que vas a estar en contacto con la naturaleza? Con la arena, con el agua, con los animales, con la vegetación. Sí, sí. Realmente es un lugar privilegiado con respecto a la naturaleza. Hay que hacerse de paciencia, porque bueno, ahora tuviste suerte que están justo acá. Están muchas veces, pero ahora en esta época ya es una época donde se empiezan a retirar despacito. Y bueno, ya llevamos tres días que están acá, muy cerquita de la bahía. ¿Las ballenas de qué época, de qué mes a qué mes están? Y para asegurar, digamos, el avistaje es de junio a fin de noviembre, algo por el estilo. Es de junio a fin de noviembre. Así que nosotros vinimos justo, porque ya se están por ir ahora en cuanto avanza el mes de noviembre. Ahora bien, ¿a qué vienen a las costas argentinas? ¿A alimentarse? ¿A parearse? A las costas del Golfo Nuevo. O sea, vienen a parearse y a parir principalmente. ¿A comer? A comer, no tanto. Bueno, hoy te decía, yo no soy un especialista en ballenas, pero sí como que me voy haciendo de info todo el tiempo. Se ha visto algunos comportamientos de alimentación, pero no es su prioridad estando adentro del Golfo. Vos tenés tu parador acá, en la parada 1, en la bajada de lo que es la costanera de Puerto Madryn. ¿Qué se puede hacer acá en Puerto Madryn? Aparte de ver este espectáculo. Mirá, mirá, mirá cómo están saltando ya. Qué increíble este espectáculo de ballenas. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, Madryn como que tiene bastante diferenciada lo que es la temporada de ballenas, que es esto de junio a fin de noviembre, con lo que es verano. Lo que es verano comienza sobre fines de noviembre hasta fines de marzo, te diría. O sea, cuando se van las ballenas, empiezan las actividades de verano. Algo por el estilo. ¿Y qué hacemos acá en Madryn? Y con respecto al tema de actividades, hay un montón de actividades. O sea, lo que primero empezó siendo como oferta turística en los años 70 fue el buceo, con los bautismos de buceo, que después mudó más que todo a lo que es el Norkle con lobos. Pero después tenés actividades a vela, como el kaiser, el windsurf, el stand-up, el kayak. ¿Y cómo se complementan o cómo se hacen esas actividades con el viento acá? Porque debe hacerse difícil. Hoy es un día particularmente de calor y con muy poco viento. Hoy hay una pequeña brisa. ¿Pero cómo se hace? ¿Es difícil? ¿Es para estudiantes medios, digamos? ¿O cómo es para mí que no sé hacer un deporte? Sí, hay algo que siempre decimos en nuestras lecciones, por así decirlo. Es que el tema de interpretar el medio con respecto a los vientos, las temperaturas, las olas, es parte del aprendizaje. O sea, no es solamente el saber manejar el equipamiento. O sea, para manejar bien el equipamiento tenés que tener todo ese otro aprendizaje también, que lo vas haciendo de manera continua a medida que vas avanzando con un curso. Pero ustedes acompañan siempre al que viene a hacer esos deportes. Sí, hay los servicios. O sea, tenés servicios de escuela, tenés servicios de alquiler, y también en Madrid servicios de excursiones. Según cada modalidad es que va cambiando un poco todo, ¿no? Vamos a ver si hago algo de escuela. Me voy a ir a tocar el agua. ¿Cómo está hoy? Ahora estamos, bueno, con temperatura de invierno todavía. ¿De invierno? Claro. O sea, fría. Estamos con unos 12 grados más o menos de temperatura. En verano llega a los 18, aproximadamente. Ahora estos días, tuvimos bastantes días con olas, con viento de mar. Entonces, eso por ahí, más en la costa, como que te levanta muy poquito la temperatura. También no está lo limpia que tendría que estar, justamente por eso. O sea, estamos con algunas algas en la playa y el agua no tan clara. Porque al haber mucha ola, eso te remueve el fondo, te quita un poco de visibilidad, y también te trae un poco de algas.